Que grababan jingles también. Juntos. ¿Cuáles grababan? Hasta con él. Uy. ¿Con él? Ah, ¿está tanto? Sí, sí, los jingles que... ¿No tienes problema? Los jingles, no, hombre, para nada. Fíjate que había un momento de veras que en el radio, pues el 60% de los jingles que sonaban... ¿Les pagaban bien los jingles? No. ¿Cómo? Pues se pagaban. Yo casi con los jingles me cumplí en mi casa. Sí, claro. Yo hacía muchísimos... Este dios no se prestaba para jingles. Yo nunca hice más que un... Con Manuel Mijares, una canción sola con Manuel para una empresa de llantas. Pero mi voz no era una voz... Pero ¿qué cantabas, Maite? Pero a ver, vamos a cantar la que... Los que cantábamos las tres. Con Manuel. Era muy buena. Hors. Para tu garganta la frescura, Hors. Limón y eucalipto, que fresco es Hors. Hors se vuelve un polipus. Es mi obra de tu... ¿La grabaste altísima? Y ahí era, ¿eh? Pues yo he perdido aptitudes. Y si te aprendes de voz, te la canto. Muy bien, ya. O tenemos otra que era... Son tus zapapitas... Son tus abritas, papas tres quesitas, son saladitas, siempre están contigo. Oye, había una que yo hice que caracterizaba el limoncito de churrumais. Churrumais con limoncito tienen mucho más sabor, churrumais con limoncito. Sabrá Dios qué, pero era... También hacíamos cosas para plazas fésamos. ¿Y la de la leche cómo anda la leche? Yo quiero mi leche, porque es nutritiva y reconfortante. Me gusta caliente, me gusta muy fría. Yo quiero mi leche, me gusta muy bien. Con todo mi leche, combina muy bien. Con todo mi leche, combina muy bien. Mi leche. Yo creo que ya ni es chiste mi leche. No, no sé. Con todo mi leche.